La hora del quietud con él no es cruel, sus creares son sueños celestiales que borran luz y hacia la gloria azul. Y en vuelta de ella su chisme es una estrella que luce en la divencia, en el rápido mundo. Por eso es un arco, mi real, es mi fumar, córrele, dame el humo de tu boca, dame que así me vuelvo loca, córrele y me enloquecer la clasera, sintiendo ese calor del humo del pegador, quien acaba por perder con la llave del tiempo del amor. Dame el humo de tu boca, córrele y me enloquecer la clasera, oye que quiero enloquecer la clasera, sintiendo ese calor del humo del pegador, quien acaba por perder con la llave del tiempo del amor. ¡Gracias! 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 Y ahora, mi señora que llora Me gustan con el olor y un gato de porcelana Porque no me oye la luz Y todo a mediano Que a por un porcelano A mediano de los besos A mediano de los dos Y todo a mediano Que a porcuna estaría Que suave pensé en el olor A mediano de amar Cucar 12-24 Trabajorías sin temor De tarde tengo pasitas De noche taco y cantar Loco bigote cansante De las lunes de asolación Hay de todo en la casita Amadores y timbales Como el puente que un poco Algo para que no es un miedo Y me saco el amor Y todo a mediano Que a por un porcelano A mediano de los besos A mediano de los dos Y todo a mediano Que a por un porcelano Que suave pensé en el olor A mediano de los dos Que suave pensé en el olor 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 Y así como el sol Que suave pensé en el olor Que suave pensé en la canina Y todos en el olor Y acá Y acá Y aquí Y acá Y acá Y acá Y ahí Y aquí Ya no vuelve a mi padeje, pime al caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, dentro tan alegre es el corazón. Maldición a su ardiñata, que de milagro lo arrebató. Ay, ay, pobre mi caballo, caballo, caballo llorando cuando él murió. Y fue en estos mismos magos, hace dos años que se marchó. Por los poderos del lado, tras de la sombra que no ilustró. Yo de acuerdo me llamaba, con su relincho como me doy. Ay, pobre mi caballo, caballo llorando cuando él murió. El bosque suspiro fuerte sobre un grado se endueció. Y yo con el alma rota, mirando al cielo, le dije adiós. Me lo metí en un hoyo grande, en el terreno todo acabó. Ay, pobre mi caballo, caballo llorando cuando él murió. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. А сейчас обещанный концерт нового отделения «Тюрприз». Наш ансамбль «Астарклуб» традиционно включает в свои программы инструментальные сочинения не только Пьяцовой и вокальные номера, не только Жанна Витанова. Но то, что вы сейчас услышите, необычно даже для нас. Мы с Константином Казначеевым пошли по следам аргентинца Пьяцовой, который одновременно чувствовал себя еще и итальянцем. Итак, вы услышите знаменитые дьявольские трели Джузеппе Тортини, великого итальянского скрипача XVIII века, но с нашей легкой руки пропитанные латиноамериканским духом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!